¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Lenny Lloró. Ayer hablábamos de Alfonso Davies, uno de los candidatos a ser el nuevo fichaje del Real Madrid en ese lateral izquierdo. Y hoy vamos con Lenny Lloró, candidato a ser el nuevo central del Real Madrid. Ha hablado el presidente del Lille. Por primera vez en voz alta confirman que puede salir este verano, que la puerta está abierta y que puede dejar el club si llega una oferta adecuada. Este va a ser el problema, evidentemente. Vamos a comentar esta última hora de Lenny Lloró. Bueno, vamos a hablar también de Nico Williams, porque ayer le preguntaron con qué jugador le gustaría compartir camiseta. Ya sabéis que suena para el Barça, que el Barça lo quiere, que el Barça anda detrás de él. Bueno, pues él dijo que le gustaría compartir camiseta con Mbappé, para asombro de Elena Condis, que es quien le hizo esta pregunta. Vamos a comentar también esto porque fue bastante gracioso, la verdad. Y vamos a hablar también de Vinicius y Rodrigo, porque ayer Brasil jugó, empató a uno con Estados Unidos, pero los dos se salieron. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar por esa actuación de Vinicius y Rodrigo. Como digo, ayer Brasil se enfrentó a Estados Unidos, no pudieron pasar del empate uno a uno. El primer gol, el único gol de Brasil, lo marcaba Rodrigo en una buena recuperación de Brasil. Y es un golazo, a mí me parece un golazo, porque le llega el balón, lo orienta con la derecha y dispara cruzado con la izquierda, dejando la defensa pues completamente vendida. Además dispara fuerte, me parece muy buen gol de Rodrigo, que este año, esta temporada ha tenido rachas en las que ha tenido esa pequeña sequía, esa pequeña crisis, pero parece que a la Copa América va a llegar enchufado. Parece que el final de temporada lo acabó bien en el Madrid y ojalá pueda empezar igual de enchufado. Por otro lado tenemos a Vinicius, que hizo la jugada yo creo que más comentada, porque fue una jugada por la banda izquierda que recordó mucho al gol que le marcó al City en 2022. De hecho, las redes sociales se llenaron de comentarios con esa jugada diciendo que Vinicius ha estado a punto de volver a marcar el gol que le marcó al City en 2022. La típica jugada de Vinicius que la deja pasar. Le llega el balón y ni siquiera lo toca, lo deja pasar dándose la vuelta y dejando también al defensor completamente vendido. Se va completamente en velocidad, no hay nadie que pueda parar a Vinicius en ese sentido y dispara, lo que pasa que en este caso paró el portero, sacó el balón y ya digo que es una jugada muy similar, un gol muy parecido. Llegan los dos muy enchufados. Yo creo que sobre todo Vinicius, sabiendo que tiene el balón de oro en su mano, sabiendo que tiene la oportunidad, gran oportunidad, no sabemos si habrá más, es probable que sí, pueda haber más opciones de que Vinicius gane el balón de oro otros años, pero desde luego como está, no lo ha tenido tan cerca. Entonces, siendo consciente de lo cerca que lo tiene, de que prácticamente lo está acariciando y de que todo va a depender de lo que pasa en esta Copa América, yo me imagino que llega hipermotivadísimo y que su ambición total le va a hacer que eche los restos en esta Copa América para poder hacer una buena actuación, tanto individualmente él como Vinicius, como evidentemente la selección de Brasil intentando llevarse a esa Copa América para poder conseguir ese premio, porque va a determinar, al final va a decantar el premio al balón de oro lo que ocurra en esa Copa América y en esa Eurocopa, así que estoy segura de que llegan motivadísimos, especialmente Vinicius. Y bueno, vamos a ver qué tal se les da la semana que viene, empieza la Copa América, semana que viene, mañana en la Eurocopa ya, con Kroos que empieza y la semana que viene ya la Copa América, así que atentos todos a lo que pueda ocurrir, con Vinicius especialmente, porque ya digo que huele sangre. Vamos con Lenny Lloro, a ver, Lenny Lloro, no os voy a contar nada que no sepáis, central del Lille, 18 años, termina el contrato el año que viene, que esta es la clave de todo y el Madrid está interesado en él, son muchos los medios, muchas las fuentes que han dado esta información desde hace tiempo, un fichaje que el Madrid está haciendo muy poco a poco en el sentido de que ni siquiera ha hecho todavía ninguna oferta por él, le han pedido paciencia, le han pedido que espere, que sea paciente, que el momento va a llegar y que no escuche ofertas tentadoras. Obviamente hay ofertas tentadoras, por ejemplo, del PSG que está empujando muy fuerte y que seguramente esté dispuesto a pagar más al Lille por ese traspaso de lo que está dispuesto el Real Madrid. El problema siempre es el mismo, el dinero, el Lille está pidiendo, bueno, yo llegué a leer 70 millones por él, parece que han rebajado su pretensión a 60, sigue siendo mucho para un jugador que termina contrato el año que viene, un jugador que dentro de seis meses puede firmar con cualquier club completamente libre, como un agente completamente libre y sin que el Lille ingrese ni un solo céntimo de euro, de eso tienen que ser muy conscientes y es la baza que tiene el Real Madrid para poder negociar. Evidentemente, como siempre digo, el jugador va a ser clave en todo esto, el jugador tiene que presionar, yo leí hace tiempo, ya lo comenté, que él le había dicho a los dirigentes del Lille que quería salir al Real Madrid, que quería venir al Real Madrid, que quería fichar por el Real Madrid y que negociasen con el Real Madrid. El Lille, por lo que sea, le puede interesar más económicamente que se lo vendan al PSG, aunque es competencia directa y también leí en su día que vendérselo a la competencia directa de la liga francesa no les hacía mucha gracia, pero si es por dinero, lógicamente el PSG va a poner más dinero que lo que va a poner el Real Madrid. Entonces, a todas estas, ha hablado el presidente del Lille, se ha pronunciado el presidente del Lille dejando por primera vez la puerta abierta y, bueno, diciendo en voz alta una evidencia, ¿no? Es un jugador que termina contrato el año que viene que no ha renovado con el Lille, no está renovando, no está aceptando ninguna oferta de renovación, no se está reuniendo para renovar, nada de nada, que los rumores de salida son muy fuertes y por primera vez en voz alta dice que efectivamente puede salir este verano. ¿Puede dejar el club este verano? Es lo que ha dicho el presidente del Lille de forma pública, de forma abierta, bueno, pues como digo, con la evidencia, ¿no? de que todo el mundo sabe que es el último verano que el Lille pueda hacer dinero, caja, con este traspaso. Lógicamente, como digo, el problema va a estar en el precio, siempre va a estar en el precio y aquí es donde Lenny Lloro se tiene que hacer fuerte y aquí es donde Lenny Lloro tiene que decir no pasa nada, si no me queréis vender por 40, 50 millones al Real Madrid, me quedo el año que me queda y el año que viene me voy como un agente libre. Lo ha hecho Mbappé, sin ir más lejos, lo hago yo en el Lille, pero sin renunciar a dinero porque no tengo por qué. Entonces, aquí es el jugador el que tiene que presionar, el que tiene que empujar y el que tiene que decirle al Lille o rebajáis o no veis dinero. Esta es la situación que ahora mismo porque es el último año de contrato que le queda, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Yo entiendo que esto ya tiene que abrir la puerta a que el Madrid haga algún tipo de oferta, a que presente algo, a que hable ya con ellos, a que la verdad que lo están haciendo a su tiempo todo, tranquilamente, sin prisas, incluso a pesar de rumores por parte del PSG, el Real Madrid no se está acelerando por eso, con calma absoluta. El mercado empieza ya, ahora el 1 de julio todavía no ha empezado. Entonces, bueno, calma y con buenos pasos, buena sintonía y todo llegará a buen puerto, estoy segura. Vamos con Nico Williams. Nico Williams, que está concentrado con la selección española y que viene sonando para el Barça. Más bien, lo que viene sonando es el deseo del Barça de fichar a un jugador como Nico Williams. No es la primera vez, no es el primer verano que se oye esto. Es verdad que es un jugador muy pretendido en las oficinas culés y que están muy interesados en que Nico Williams juegue en el Barça, como no puede ser de otra manera porque Nico Williams es un jugadorazo. Ayer concedió una entrevista en el partidazo de COPE, una entrevista a Elena Condis, periodista del Barça, o sea, quiero decir, periodista que sigue al Barça y fue muy gracioso, de verdad, fue muy gracioso porque fue muy espontáneo tanto la pregunta y la reacción de una como la respuesta del otro. Ella le preguntó con qué jugador le gustaría compartir camiseta, con qué jugador le gustaría compartir la misma camiseta ya sea en un club o en la selección y él se quedó así pensando y dijo con Mbappé. Y ella, que obviamente sabe que el Barça anda detrás de él, que el Barça quiere ficharle, que el Barça le pretende y que hay interés en que Nico Williams juegue en el Barça, le dice Mbappé. El tono, el tono es de Mbappé. O sea, como dice, no me están vacilando, está intentando el Barça ficharte y tú vas y sueltas que quieres jugar con Mbappé y compartir camiseta con Mbappé. Obviamente no en la selección porque no son de la misma selección, entonces solo queda que sea del mismo club. Y él dice sí. Cuando ya le dice Mbappé, él dice sí. Y entonces ya interviene Juanma Castaño y dice, o sea, que quieres fichar por el Madrid y el no, no, a ver, que no se entienda esto así, ¿no? Bueno, intenta salir del paso, pero la respuesta es espontánea. La reacción de Elena Condis a esa respuesta también es muy espontánea cuando le dice Mbappé, me estás vacilando. Y es muy gracioso el momento, es muy gracioso. Bueno, es lo que hay, es normal que quiera compartir camiseta con Mbappé, tremendamente normal. Cualquier jugador querría, pero bueno, solo unos privilegiados pueden, ¿no? Solo unos privilegiados pueden. Quiero saber qué os parece a vosotros, qué os parece esto de Nico Williams muy pretendido por el Barça que quiere jugar con el Mbappé. Curioso. ¿Qué os parece también esa información de Eleni Lloro? Bueno, esas declaraciones del presidente del Lille abiertamente lo ha reconocido ya y también esa actuación de Vinicius y Rodrigo. Como siempre os pido, dejádmelo todo en los comentarios. Por supuesto, dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.